¡A mi gente! ¡Que te sientan de chocos! ¡Oye! Yo me he visto, yo me he visto, mi vida no se quede Yo me he visto y no sé, mi vida no se quede Yo me he visto y no sé, mi vida no se quede Yo me he visto y no sé, mi vida no se quede He buscado mis comunistas, en la luna y las estrellas He buscado con la vida, en los manos que se alejan He buscado mis comunistas, en la luna y las estrellas He buscado esta pata de soñar, en la parte de la pata de la Vamos a poner, yo me he visto y no sé, mi vida no se quede Yo me he visto y no sé, mi vida no se quede Yo me he visto y no sé, mi vida no se quede